El final se acerca, ya no esperaremos serenamente Ya ves, yo le sigo así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Así suena el cover de AMLO de la conocida canción A mi manera En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la inteligencia artificial y aprovechó para reproducir un video donde supuestamente él canta Pero hablando de la inteligencia artificial ¿Por qué no pones un video que hay de inteligencia artificial en donde canto a mi manera? ¿Van a ver lo que es la inteligencia artificial? ¿Artificial? Supuestamente no, o sea, yo ayer lo vi medio de risa Esto sucedió cuando López Obrador fue cuestionado sobre los testimonios de un ex militar de Estados Unidos que dijo haber encontrado material biológico no humano y que se encuentra bajo custodia del gobierno de aquel país ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no te he en dipت velocito